Aún no te sabes el baile de single ladies de Beyoncé, hoy te lo enseño muy fácil Y me puse tacones, obviamente Vamos a comenzar con un stop en el lugar, abro piernas, manos a la cintura Y esto con super 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 actitud Aguanto y cuento 1, 2, 3, 4 Abro stop Y 1, 2, 3, 4 Hago paso con derecha y muevo el torso Con las manos acá 1 y 2 Y ahora junto la izquierda y saco la mano izquierda y miro hacia allá Y aquí realento 1 y 1 y Un poquito más lento para volver rápido Con izquierda y Entonces 1 y 2 Y 3 4 5 6 Esos lentos Y 7 8 7 8 1 y 2 3 4 5 6 7 8 Un poco más rápido Y 1 y 2 Y 1 y 2 6 7 8 Repito todo igual Entonces ya estoy acá y voy a ir otra vez hacia la derecha Pero ahora voy a voltear a mirar 1 y 2 1 y 2 Y al otro lado 3 Lento 4 Lento 5 Lento 6 Vuelve con izquierda 7 8 Ok Y miro 1 y 2 3 4 5 6 7 8 Ahora hago un pelazo para empezar con cadera afuera y adentro Pierna izquierda adelante Para darle más estabilidad y afuera adentro Y hacemos eso 4 veces Entonces De acá Pelo Saca cadera Y adentro Afuera Adentro Afuera Adentro Afuera Adentro Las manos aquí todo el tiempo 7 8 Y 1 2 3 4 5 6 7 8 Un poco más rápido Y Pelo Y 1 2 3 4 5 6 7 8 Ahora viene la parte del bulk Mano derecha hace atrás Y mano izquierda adelante Entonces Derecha atrás Izquierda adelante Y ahora cambia Ahora las dos al frente Hap Y las dos abren Hap Ok Atrás derecha Adelante derecha Enfrente las dos Abre las dos Ahora las dos manos A la cabeza Pum Con los codos abiertos Y cierro los codos Ja Ahora las manos Pasan de los lados Hacia arriba Y me cubro la cara Pum Y hacia arriba La cabeza Ja Y las manos Hacia el cuello Entonces Derecha atrás Derecha adelante Las dos al frente Las dos abren Las dos a la cabeza Las dos cierran Arriba de la cabeza Y arriba y abajo Las manos En lo que hago esto Siempre sigo haciendo la cadera Entonces vamos a coordinar Derecha Y derecha adelante Arriba la cadera Y abajo Ya Arriba la cadera Y a la cabeza Cierra con los codos Cierra con los codos Arriba Y abajo Tengo que quedar en esa posición Pum Súper dramática Entonces Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Un poco más rápido Siete Ocho Y un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Lo que sigue Voy a comenzar con Derecha hacia afuera Estiro Cambio la mano Y subo la pierna Derecha Bajo Y al centro ¿Ok? Entonces derecha en frente Y Pierna derecha Cambio la mano Regresa al piso Y abre Y aquí voy a hacer Como un ocho en manos Un Y Dos Un Y Dos La mano derecha hace Adentro Mano izquierda Mano derecha Y afuera 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 Son como dos círculos Comenzando con derecha Derecha Izquierda Derecha Izquierda Derecha Izquierda Y la cadera va Hacia la izquierda primero Pum Pum Y a la derecha Ja ¿Ok? Entonces Frente Arriba Abajo Al centro Giro Y Queda Giro Y Queda Siete Ocho Y Un Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Siete Y ocho Más rápido Siete Ocho Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y para terminar Repito eso Frente Arriba Rodilla Cambio Centro Y ahora voy a hacer manos arriba Para golpearme en los aductores Manos arriba Golpea Aductores ¿Ok? Y Frente Rodilla Arriba Frente Al centro Arriba Aductores Arriba Aductores Siete Ocho Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y terminas con una pose Pum Toda imponente Hacia enfrente con las piernas abiertas Vamos con toda la cariografía muy lento Y dice Abre piernas Stop Un Cuenta Un Dos Tres Cuatro Lado Centro Centro Abre izquierda Mira a la derecha Lento Lento A la izquierda Y cadera Y cadera Y Fuera Adentro Fuera Atrás Adelante Centro Y Cabeza Cierra Y arriba Lado Y Cadera Fuera Cadera Fuera Derecha Rodilla Derecha Y Centro Y Centro Y Stop Pose Muy bien Un poquito más rápido Stop Y Un Dos Tres Cuatro Lado Centro Centro Izquierda Mira a la derecha Hap Hap Y Un Dos Tres Cuatro Cadera Cadera Y Atrás Adelante Centro Y Lado Arriba Un Dos Tres Cuatro Cadera Cadera Un Dos Tres Cuatro Arriba Arriba Y Pose Muy bien ¿Listos y listos para hacerlo el tiempo de la música? Vamos ¿Listos? Abro Y Cuenta Y Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Ocho Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Un Dos Tres Cuatro Hap Hap Stop Muy bien Y bueno amigos eso fue todo por este video si quieres aprender a bailar conmigo paso a paso desde cero Suscríbete a uno de mis cursos de baile virtuales entrando a la página juanfecastro.com Suscríbete al canal y sígueme en todas mis redes sociales si aún no lo haces Nos vemos la próxima semana, los quiero mucho, bye